La nueva resonancia 3 teslas que hemos instalado en Hospital Quirón Salud Barcelona, aparte de tener un mayor campo magnético que es de 3 teslas respecto a las de 1,5 que tenemos, permite digitalizar la imagen en la propia mesa de la resonancia. Y esto hace que la imagen gane en resolución y no solo en resolución sino en rapidez a la hora de adquirirla. Esto impacta directamente en el diagnóstico del paciente porque la imagen es mucho mejor, mejor resolución, pero también el paciente necesita menos tiempo para obtener esa calidad de imagen y acaba antes toda la exploración. Esta nueva resonancia de 3 teslas tiene un sistema de visualización de imágenes con el cual el paciente puede escoger una temática, ya sea africana o si es un niño, pues unos dibujos animados, por ejemplo, de un elefante, que hacen que mientras está dentro de la resonancia, sobre todo en aquellos pacientes que son de cabeza y cuello, pues puedan ver estas imágenes y estén más relajados. Además, también tenemos un sistema de audio que el paciente puede escuchar las canciones o lo que él haya escogido durante la exploración, no solo entre las secuencias, sino cuando la máquina está haciendo más ruido, que es cuando más molesta al paciente.